Gracias, yo soy Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río y miembro de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. Antes de iniciar mi intervención, hoy 3 de abril, hace un año, se dio el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, con el cual iniciaron las protestas sociales en nuestro país. La Plataforma Nicaragüense de Redes de Organizaciones No Gubernamentales, surgida desde 2016, estamos constituidas por más de 100 organizaciones con presencia en toda Nicaragua. Como organizaciones, hemos aportado por más de 25 años al desarrollo económico, social, ambiental y cultural de Nicaragua en comunidades empobrecidas, donde el Estado no ha logrado resolver todos los problemas. Además, hemos contribuido al desarrollo de una cultura cívica y de paz, basada en el empoderamiento de la ciudadanía a través de la promoción y defensa de sus derechos humanos. Pese a que no se nos invitó a la consulta nacional para la redacción del informe de país, esto ha sido el menor de nuestros problemas. Cuando es el mismo Estado el responsable del acoso y de intimidación a nuestras organizaciones, llegando hasta la cancelación de nueve personerías jurídicas, y sus órganos del Poder Ejecutivo han obstaculizado y eliminado el derecho a la libre organización y asociación, a fin de que no podamos operar legal, financiera, administrativa ni políticamente. Asimismo, el Poder Judicial amedrenta a activistas sociales mediante sentencias viciadas y casos fabricados con leyes arbitrarias que nos castigan por defender los derechos. La situación de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua después del último ciclo del examen periódico universal ha sido, uno, existe un sistemático ataque a nuestro trabajo con campañas de desprestigio y deslegitimación recrudecida con aprobación de la ley 977, ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, donde se nos señala como sujetos de vigilancia y seguimiento. Continúa la aplicación discrecional por falta de reglamentación jurídica de la ley número 147, ley general de personas sin fines de lucro por parte del Ministerio de Gobernación, el que ha negado a la mayoría de organizaciones del país el derecho a obtener su certificado de cumplimiento y certificación de juntas directivas, documentos propios para operar efectivamente en el país. Se mantiene la aplicación de la ley 919 de seguridad soberana en contra del derecho a la reunión y movilización pacífica. Prevalece la falta de voluntad política del Estado para coordinar acciones con las organizaciones para el impulso de un conjunto de acciones de desarrollo de la población nicaragüense. Continúa la presión a la cooperación internacional para no financiarnos proyectos de promoción y defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Acerca del grado de cada una de las recomendaciones previamente hechas, les compartimos que el Estado de Nicaragua, en vez de asegurar que las organizaciones de la sociedad civil sean libres de expresar sus puntos de vista y opiniones, incluida la garantía de su derecho a la libertad de reunión, tal como lo recomendó Alemania, en los últimos 11 meses, ha provocado el deterioro de los derechos humanos en el país. Se nos ha censurado a las organizaciones de la sociedad civil para que no expresemos nuestras opiniones libremente sobre las políticas de gobierno, no implementando la recomendación dada por Países Bajos, y en cambio se ha cerrado programas de radios y medios de comunicación propios de las organizaciones de sociedad civil, solo algunos periodistas y medios de comunicación social locales y nacionales que aún sobreviven a la fixia económica y a la violencia estatal, han sido las únicas vías para expresar libremente nuestro señalamiento sobre las políticas del gobierno. Desde acá, nuestro agradecimiento y solidaridad por su trabajo. Nuestras organizaciones, en cuyos roles ha estado y sigue estando la fiscalización de la gestión pública y la defensa de derechos de la ciudadanía, hemos sido atacadas y criminalizadas por el Estado de Nicaragua. Informamos del hostigamiento y la vigilancia permanente de los grupos para estatales y de la Policía Nacional alrededor de nuestras oficinas y viviendas. Esta campaña ha incluido el secuestro del personal para interrogatorios ilegales, violenta interrupción de nuestras actividades sin orden judicial, la violación del derecho al trabajo y hasta el exilio forzoso de directivos y personal de esta organización, como es mi caso. De modo que tampoco se implementó la tercera recomendación brindada por Italia. Tal como se informó en 2017 en el Civicus Monitor, Nicaragua pasó de la calificación de obstruido el espacio público, hasta hoy que es represivo para las organizaciones y cerrado para las nueve organizaciones que se nos canceló la personería jurídica en 2018. Por lo anterior, recomendamos al Estado de Nicaragua incorporar como garantías mínimas las siguientes acciones. Resolver favorablemente los recursos de amparo y por inconstitucionalidad introducidos por las nueve organizaciones de sociedad civil que fueron arbitrariamente despojadas de su personalidad jurídica, restituyendo de esta manera sus bienes y el derecho de libertad y asociación. Reglamentar la ley número 147 sobre personas jurídicas sin fines de lucro, con participación activa y efectiva de las organizaciones de sociedad civil y sus plataformas de articulación. Eliminar las restricciones injustificadas sobre la libertad y asociación de la ley número 977 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Modificar la ley número 919 de seguridad soberana para garantizar el libre ejercicio del derecho a la reunión y movilización de conformidad con los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y por último, suspender las presiones y restricciones a los cooperantes internacionales para que las organizaciones restituyan su derecho al acceso de los recursos financieros y poder desarrollar su trabajo en el país. Muchísimas gracias.